Música Yo soy el Dr. Clown Bienvenidos a saludar a todos ustedes ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches A los tiempos que nos vemos ¿Cómo están? Hoy estamos muy felices Estamos muy contentos Porque estamos esperando ya, ya La fruta llegada Todos juntos Estamos esperando ya, ya La fruta llegada Un buen aplauso para Aida, por favor Mami cuéntenos, por favor ¿Cómo se está comportando? ¿Qué? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Este está padrísimo! Estoy metiendo estampita Estampita de la lindecita de Guadalupe A un pesito A un pesito, mira Le va a hacer el milagrito Le va a dar cabello A mi perro cabello Esterita ¿Qué hace milagrito? ¿Qué pasa? A usted le va a retener Le va a quitar las patas de estampita Rétele a mi morenita Es que... Eseñate milagros Señorita, señorita Disculpe Esto pues es una reunión muy importante Que papi Tengo que meter mis estampita No, se ha equivocado el lugar, pero no se puede vender acá. Seguridad, por favor. ¿Me está colaborando? Seguridad, seguridad. ¿Me está colaborando con mi estampita? Es que tengo que trabajar para mi nandito. Así, hace 20 años que no sale el bandido. No, ya es tiempo. Vamos a pasar para nuestra invitada de última hora. No, por favor, díganme su nombre, por favor, a todos. Ay, mira los pardones. Y el regalo, y sin regalo todavía. Y sin regalo, así la próxima, no te invito a nada más a verlo. Bueno, yo soy Lupita. Para tu servicio. Me dejó el piso, pero no importa. ¿Cómo te llamo? Milita. Ah, ¿de cómo me miren este caballero con una mirada lucruriosa? Es que sí, he vendido por dos motivos. Para poder vender mis estampitas y otro para encontrar la espada de nandito. Un beso, el pedro casado. Mira, ven, se quedó. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Te voy a presentar a la mami, Liz. Aja. A la mami, 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 a la mami. ¿Qué dicen? Sí. ¿En verdad? Pero me van a apagar. Porque te vi venir y no me dejé ni llegar y te abresé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acabecié y al fin abrí mi corazón para que te quedaras. Oh, mi amor, te disinconició para que te quedaras. No, 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 no. No. No, 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 ni. Un aplauso para ella. Porque sí, definitivamente. ¿Cuánto piste, papita? No, 15. ¡A la fina, sí! ¡Lefa! Y mira, el wasnasacito. ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se le dice? ¡Igualito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!